El futuro parque temático de relación con la naturaleza que la empresa Toro Verde va a ubicar en el término municipal de Cuenca, que incluirá la construcción de un hotel de alto nivel de la cadena hotelera Nayara, asentada en Costa Rica, se instalará en un terreno de 1.100 hectáreas de dos montes consorciados del ayuntamiento de la localidad en la sierra de Vascuñana, situados entre Tondos y Mariana. Así lo ha dado a conocer el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, que ha destacado que pocos viajes serán tan rentables para esta ciudad como el que se ha producido la pasada semana en Puerto Rico y Costa Rica y que ha dado unos frutos importantes que van a suponer un antes y un después para la ciudad de Cuenca y el conjunto de la provincia. Pero les puedo asegurar que pocos viajes serán tan rentables para esta ciudad como el que se ha producido en la semana pasada por esa misión institucional que hubo a Puerto Rico y a Costa Rica, que ha dado unos frutos tremendamente importantes que van a suponer un antes y un después a la ciudad y al conjunto de la provincia. Ambas construcciones, el parque temático y el hotel, supondrán una inversión total de 37 millones de euros en el término municipal de Cuenca y la creación de 500 empleos directos para la gestión de los mismos, contando con un récord Guinness entre sus atracciones. En este sentido, el vicepresidente ha subrayado que la oferta que se generará no será estrictamente una cuestión de turismo de naturaleza, sino que ellos también quieren implicarse en todo lo relacionado con el conjunto patrimonial. Esta es la oferta diferenciadora que puede hacer Cuenca con respecto a los planteamientos que Toro Verde y Rayara tenían en otros lugares del mundo, ya que Cuenca es un lugar de perfecta conjunción entre patrimonio histórico y natural. En definitiva, yo creo que es una magnífica noticia para la ciudad de Cuenca. Va a suponer un antes y un después, por supuesto para el sector turístico, pero yo creo que para el conjunto de la economía de la región, puesto que no solamente es una cuestión estrictamente de turismo de naturaleza, sino que ellos también quieren implicarse en todo lo relacionado con el conjunto patrimonial. Esa es la oferta diferenciadora que puede hacer Cuenca con respecto a los planteamientos que Toro Verde y Nayara tienen en otros lugares del mundo. En que Cuenca es un lugar de perfecta conjunción entre el patrimonio histórico y el patrimonio natural. Ahondando en las negociaciones que las tres instituciones, Junta de Comunidades, Diputación Provincial de Cuenca y Ayuntamiento, han venido llevando a cabo con la empresa desde el primer contacto que se produjo en la Feria Internacional de Turismo, en Fitur, el vicepresidente ha explicado que fue en el marco de la misma cuando se planteó la expansión de Toro Verde por Europa, empezando por España. Ahora, tal y como ha avanzado Martínez Guijarro, comienza una nueva etapa de planificación administrativa y de inversiones, aspecto este para el que ha pedido el apoyo de todas las instituciones y del conjunto de la sociedad conquense, ya que se trata, dice, de un proyecto que puede transformar a la ciudad de Cuenca. Hay mucho trabajo por delante para las administraciones, para la empresa, y yo lo que pido es el apoyo de todas las instituciones y del conjunto de la sociedad de Cuenca para este proyecto. Este es un proyecto que para que pueda dar todas las posibilidades que tiene, necesitamos el respaldo del conjunto de instituciones y de la sociedad conquense. Es una empresa que apuesta por la ciudad de Cuenca y la ciudad de Cuenca tiene que apostar por esta empresa y, por lo tanto, tenemos que tener unas relaciones especiales con la misma.